Muy buena tarde a todos me gusta estar aquí estoy muy agradecida por la invitación y bueno pues hoy yo les voy a platicar sobre el marco de trabajo scrum y antes de profundizar en el tema pues me gustaría platicarles cómo es que me fui incorporando en esta parte de las tecnologías de la información como ya escucharon tengo la licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales y a partir de ahí egresé pero me incorporé inmediatamente a la parte académica a nivel superior impartiendo clases a jóvenes de la carrera de tecnologías de la información bueno en ese tiempo era informática ya después fue evolucionando y ya se le cambió el nombre a tecnologías de la información y bueno pues la mayor parte de mi trabajo ha sido en el sector académico ahora hace cinco años me incorporé a una fábrica de desarrollo de software y pues la verdad fue muy bueno digo yo me incorporé bastante tarde a la industria porque pues inicié en la parte académica pero siempre sentí que me faltaba algo tenía que ejecutar y echar a andar todos esos conocimientos y bueno afortunadamente lo pude hacer y cuando me invitaron a participar en esta fábrica de desarrollo de software que precisamente me dieron el rol de schoolmaster y a partir de ahí yo dije eso es lo mío y yo creo que por toda esa experiencia en la parte de la docencia me facilitó muchísimo incorporarme a este rol porque yo inicié con el compromiso de poderme certificar y me certifique inmediatamente como schoolmaster después me certifique como product owner y a partir de ahí pues ya estuve también haciendo una labor de administración de proyectos y bueno cosas muy interesantes y aprendí muchísimo y pues realmente ahora sí cumplí ese sueño que tenía de estar poder trabajar en en la industria todos esos conocimientos que ya traía desde hace ya 15 años y entonces bueno les voy a platicar sobre el marco de trabajo de scrum vamos a ver un breve concepto que es sobre la agilidad no sé si todos ustedes sepan pero el marco de trabajo de scrum se considera una forma de trabajo ágil pero que es la agilidad a veces nos quedamos con que la agilidad únicamente es que hagamos las cosas muy rápido pero hay otros factores que influyen para que nosotros realmente podamos decir que somos ágiles entonces de acuerdo al concepto de high-sneed es la habilidad la agilidad va a ser la habilidad de poder crear y responder al cambio al fin de obtener un beneficio y aquí viene lo interesante en un entorno turbulento es decir en cuestiones que son complejas la agilidad es la capacidad para poder equilibrar la flexibilidad y la estabilidad que es algo que podríamos pensar que no se puede dar pero sí sí se puede dar y realmente este marco de trabajo nos da muchas herramientas para poder lograrlo y además poder crecer al equipo y poder generar a equipos de alto rendimiento de acuerdo a todo este marco de trabajo que algunas personas le llaman que es una metodología pero realmente en una metodología se tiene que cumplir ciertas reglas y en un modelo o en un marco de trabajo podemos tomar lo mejor para poderlo adaptar y precisamente es chrome es eso es flexibilidad y bueno hay un manifiesto específicamente para el desarrollo de software y de manera ágil donde se presenta aquí en estos rubros y donde vamos a ver qué es lo que realmente importa y que le debemos de dar peso no quiere decir que lo demás no importe por supuesto que importa mucho pero hay cosas en las que debemos enfocarnos para que tengamos el resultado esperado y para realmente poder alcanzar esa agilidad y bueno pues tenemos aquí el rubro de individuos e interacción con los procesos y las herramientas si se dan cuenta la balanza se inclina hacia los individuos e interacción que nos dice es que no nos dice es son muy importantes las personas el equipo el team debemos enfocarnos en ellos y a procurar darles todos los elementos para que alcancen sus objetivos diarios entonces los individuos las personas y esa interacción que se da entre ellos que es donde se va colocando todo ese conocimiento que se denomina tácito ese conocimiento esas experiencias que pueden estar compartiendo pues nos va a provocar incluso a generar más conocimiento y por eso es tan importante son importantes los procesos y las herramientas por supuesto porque incluso los procesos viene a ser ya ese aterrizaje de los aprendizajes o los conocimientos tácitos que ya se se ponen de una manera más explícita entonces los procesos son importantes las herramientas son importantes pero sobre eso están las personas y la interacción que se puede dar entre ellas ahora en la parte del software funcionando contra la documentación extensiva sabemos los que estamos en la industria que la documentación es sumamente importante porque eso nos va a dar pie a que podamos darle el mantenimiento a ese software a ese sistema entonces es bien importante pero sobre eso es más importante tener el software funcionando nos debemos de asegurar que cuenta con toda la calidad y la funcionalidad que el cliente nos ha solicitado en la parte de la colaboración con el cliente y la negociación contractual tener un contrato bien definido donde están unas cláusulas bien establecidas son bien importantes porque son cuestiones legales pero eso es finalmente un documento que va a amparar ciertas cosas pero sobre eso que es lo más importante que el equipo tenga la colaboración con el cliente que tengamos esa comunicación asertiva para que nosotros estemos seguros de que lo que estamos desarrollando realmente es lo que el cliente necesita y sobre todo que estamos desarrollando con el valor que el cliente está esperando y en la parte de la respuesta ante el cambio y seguir el plan tenemos que tener un plan porque siempre tenemos que iniciar con un plan definitivamente pero precisamente es crón surge para estar en estos ambientes turbulentos y donde vamos a tener cierta complejidad y en esos ambientes pues siempre va a haber cambios este de esa manera un equipo de scrum debe de estar preparado para aceptar el el cambio en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a eso entonces el cambio va a ser amigo de nosotros no no va a ser nuestro enemigo todo lo contrario debemos de aceptarlo venga el cambio venga nosotros vamos a poderlo resolver entonces esa es la intención entonces en este manifiesto ágil para el desarrollo de software pues tenemos esta balanza donde debemos de enfocarnos mucho en esa parte de los individuos de esas relaciones de esa interacción de que el software realmente esté funcionando de que nuestro cliente sea nuestro amigo y además nuestro compañero para que podamos lograr juntos los objetivos y estar listos siempre para tener una respuesta ante el cambio y bueno en esta lámina tenemos en un vistazo completo todo lo que nos marca esta forma de trabajo este framework de scrum que tenemos en la gráfica donde vamos a ver todo el ciclo y en todo ese ciclo vamos a encontrar los roles los eventos y los artefactos que se tienen que incluir porque siempre debemos de generar generar cierta evidencia cuando estamos haciendo algún trabajo entonces si nos enfocamos a la imagen podemos encontrar a nuestro primer personaje que es el producto pero del producto owner y el producto owner tiene su artefacto que sería el producto partner que es esto esa pila que vemos es una pila de cosas por hacer todo eso van a ser las características van a ser los requerimientos de lo que yo tengo que desarrollarle al cliente o como equipo le tenemos que desarrollar se llama producto owner porque él es el que lleva el control de ese producto partner porque él es el que sabe del negocio él es el que está cerca de los stakeholders del cliente y va a ser la voz que va a ir comunicando al equipo qué es lo que tenemos que hacer además una de sus tareas es que debe de priorizar ese producto partner esa pila de cosas por hacer él las va a tener que priorizar y nos va a decir qué es lo primero que tenemos que hacer y debe de ser algo que genere valor un entregable que se pueda ya utilizar desde ese momento y bueno en este producto backlog puede ser que esté muy grande pero no lo vamos a hacer todo al mismo tiempo en scrum lo que hacemos es que se propaga lo vamos a dividir de acuerdo a como nuestro producto owner no lo no lo define entonces él nos va a decir esto es lo primero que tenemos que hacer y lo vamos a tomar y entonces tenemos que irnos a nuestro primer evento que sería la reunión de planificación tomamos esas prioridades que nos dio el producto owner hacemos una sesión que puede durar este 8 horas y en esa sesión vamos a estar con el equipo que eso es el otro rol del scrum team vamos a estar en el scrum master y vamos a estar con el producto porque es importante tenerlos a todos porque ahí es donde vamos a conocer este esas cosas por hacer que también les podemos denominar o más bien que son historias de usuario vamos a estar examinando las historias de usuario y si tenemos alguna duda en cuestión del negocio el que no podamos interpretar muy bien qué es lo que quieren con esa historia para eso está el producto owner el producto owner nos va a estar indicando en qué es lo que se tiene que hacer nos va a dar el detalle y nos va a resolver las dudas el scrum master es la persona que va a estar regulando la reunión facilitando lo que lo que necesiten y también llevar esa parte de la estimación porque con el equipo van a revisar las historias de usuario que se pueden descomponer en ciertas tareas bien definidas cortas y bien claras y entonces a través de esas tareas con el equipo y de acuerdo a las habilidades que tenga el equipo y sus conocimientos es como van a ir estimando cuánto tiempo o incluso se puede estimar con algunos puntos de complejidad entonces ellos van estimando se llega a un consenso y de esa reunión de planificación va a salir el sprint backlog y si lo observan están unas tarjetitas de colores es porque ya está están bien definidas las historias de usuario en cada historia de usuario ya se contemplaron las diferentes tareas que se tienen que hacer y entonces ya tenemos un tablero donde vamos colocando esas tareas donde ya están estimadas y entonces a partir de ello ya estamos listos para arrancar con nuestro primer sprint que son los sprints pues es esa división que vamos a hacer entre toda esa pila de cosas por hacer y podemos llevarnos tantos sprints como sean necesarios y todo dependerá del refinamiento que se haga en el product backlog y entonces ya hicimos la reunión de planificación llegamos con este arrancar nuestro sprint y arrancamos con nuestro sprint backlog que es ese tablero que se generó y un sprint se recomienda que dure entre 2 y 4 semanas y eso también va a depender de las habilidades que tenga cada equipo porque habrá equipos que ya hayan trabajado con este marco de trabajo y entonces ya saben cómo se tienen que hacer las cosas en el caso de que sea un equipo donde nunca han trabajado con este marco de trabajo hay que irnos de tal manera que los vayamos apoyando e instruyendo para poder realizar y ejecutar de acuerdo a cómo está marcado en este framework entonces arrancamos el sprint puede durar de 2 a 4 semanas que sucede durante este sprint todos los días a la misma hora se hace una reunión que es el evento del daily en el daily vamos a generar esa reunión diaria donde el equipo va a tener la oportunidad de indicar qué fue lo que realizó ayer qué es lo que va a lograr hoy y qué impedimentos o problemáticas tiene para ejecutar sus tareas en el caso de que notifiquen que hay algún problema o alguna dependencia ahí deben entrar en acción el scrum master porque el scrum master es un líder servicial es el que protege a todo el equipo y es el que tiene que buscar la forma en que el equipo tenga todos los elementos para que se enfoque en hacer su trabajo y lograr la meta diaria es la persona es como un ángel que va a estar guiando y va a estar protegiendo en el sentido de que no haya factores externos que hagan que el equipo pierda el enfoque de lo que tiene que hacer porque las metas y los objetivos son diarios y entonces en todas esas semanas que dura el sprint se tiene que ejecutar esta reunión diaria y se recomienda que sea siempre a la misma hora muy importante que esta reunión diaria no se lleve más allá de los 15 minutos eso es súper importante y si estamos trabajando de manera física juntos en el mismo lugar se recomienda tener el tablero físico y llevar a cabo la reunión de pie porque son 15 minutos y eso también apoya para que no se consuma más tiempo ahora con esta modalidad de trabajo que tenemos que es el home office o que es el remoto pues ya útil podemos utilizar los tableros electrónicos que hay muchas herramientas para poderlo hacer y de esa manera pues tener la colaboración y una vez que ya pasaron esas semanas ya se completó el sprint donde ya debimos de haber terminado todas esas tareas que se definieron en el sprint backlog vamos a tener otro evento que se llama revisión o el review en esta revisión van a estar todos los involucrados el productor owner el equipo los stakeholders porque vamos a revisar ese entregable que debe de generar valor al cliente y el cliente no lo debe de aceptar tiene que haber una validación y entonces se dice que con esta forma de trabajo es muy seguro que ese producto que se está entregando vaya a ser aceptado porque porque todo el tiempo estuvo el productor unir con nosotros durante todo ese sprint el productor unir debe de estar disponible en el caso de que el equipo necesite algún tipo de especificación o que les resuelvan alguna duda con respecto a esas tareas que se tienen que hacer entonces el productor unir es es fundamental que él esté disponible para el equipo y pueda apoyar entonces ya que hacemos la reunión de revisión ya que expusimos al productor unir incluso en ese momento se pueden generar otras ideas o algunos cambios y entonces eso se va a la pila del producto para aflo y ya se verá en qué momento de acuerdo a la prioridad se estaría atendiendo inmediatamente después de esa reunión de revisión se hace otra reunión que es otro evento que es la a la reunión de retrospectiva en esta reunión de retrospectiva participa el equipo el scrum master y puede estar o no en el productor entonces que hacemos en esta en esta sesión ahí vamos a hacer una reflexión y aquí es donde vemos la parte de las lecciones aprendidas y cómo vamos aprendiendo de manera continua en esta reunión nos vamos a preguntar qué hicimos bien que hicimos mal y que podemos mejorar entonces con esas tres preguntas van a salir cosas de lo que trabajamos en el sprint obviamente esta sesión debe de ser objetiva no nos debemos de tomar nada personal es enfocarnos sobre el trabajo que realizamos todos juntos porque todo todo lo que se mostró en la reunión de revisión lo hicimos todos juntos siempre siempre es el equipo completo entonces en la reunión de retrospectiva reflexionamos y empezamos a revisar cuáles son las cosas que debemos dejar de hacer porque tal vez no nos funcionaron qué otras cosas debemos de seguir haciendo y cómo es que podemos mejorar y entonces también vamos hacia la mejora continua y en ese momento vamos a reforzar todo lo que aprendimos en el trabajo de ese sprint de tal manera que eso nos va a dar más experiencia y para el siguiente sprint pues ya vamos a ir más capacitados más integrados con este más cosas por brindar porque ya tuvimos una una experiencia en el caso de haber arrancado un primer sprint ya a partir del segundo sprint pues ya incluso nos vamos haciendo más ágiles precisamente por ese conocimiento que vamos adquiriendo y conocimiento en todos los sentidos puede ser conocimiento técnico puede ser conocimiento en el negocio puede ser el conocimiento de nuestros mismos compañeros de cómo fue esa colaboración y esa socialización y bueno ya terminando la reunión de retrospectiva nos tenemos que ir preparando y regresamos otra vez al productor se revisa el productor establece las las prioridades nos indica qué es lo que tenemos que hacer tomamos eso nuevo que tenemos que hacer en nuestro sprint establecemos la reunión de planificación con el team hacemos la estimación resolvemos las dudas junto con el productor generamos todas las tareas que tenemos que hacer las colocamos en nuestro tablero mágico y entonces arrancamos el siguiente sprint y el tiempo se va a definir de acuerdo a las tareas que se hayan establecido en la reunión de planificación y nuevamente todos los días tenemos que dar cuenta de lo que logramos el día anterior lo que vamos a lograr en ese día y qué impedimentos o problemáticas tengo para poder hacer mis trabajos y alcanzar mi meta y entonces en este marco de trabajo de scrum pues tenemos lo que son los roles es owner que ya les platiqué que él es el dueño de todas esas cosas por hacer porque él es el experto en la parte del negocio el scrum master que es eso un maestro él es el experto en este marco de trabajo tiene que ayudar al equipo tiene que ayudar al productor a uner a que se vayan apegando a todos los lineamientos que se tengan definidos en este framework y es el líder servicial que va a estar a disposición del equipo del producto a uner y de cosas que sean necesarias para que todo vaya fluyendo y tenemos al al team al equipo que son los que van a estar ejecutando todas esas tareas para lograr el objetivo y resumiendo los eventos pues tenemos la planeación tenemos la reunión diaria tenemos la reunión de revisión y la reunión de retrospectiva que es súper importante de verdad porque ahí es donde se va a generar mucho conocimiento y es lo que nos va a dar ese aporte a cada vez más ágiles y en cuanto a los artefactos que vienen a ser las evidencias de lo que tenemos que hacer tenemos el incremento que es lo que vamos a entregar esta cuestión de valor es entregable que va a generarle valor al cliente que lo va a poder utilizar una vez que se haya finalizado el producto backlog que son esas cosas por hacer y el sprint backlink hay algunos autores que agregan también monitoreo y control a través de una gráfica que le denominan el bordeón shark donde ahí vamos viendo qué fue lo que planeamos y cómo es que vamos ejecutando las actividades y como esto lo vamos alimentando todos los días es muy fácil detectar dónde tenemos un problema y podemos actuar de manera inmediata eso también forma parte de la agilidad y dentro de los principios de este marco de trabajo pues es que tenemos un control del proceso empírico por eso el framework debemos de tener un equipo sumamente autor organizado muy colaborativo todo se prioriza por valor tenemos tiempos específicos así como les comenté para la reunión de planeación que puede ser ocho horas para la en los de él es que son 15 minutos no más ahí sí hay que respetar mucho el tiempo la reunión de revisión que puede ser de una a cuatro horas y la reunión de retrospectiva igual que puede ir de una a cuatro horas qué aspectos debemos de considerar en todo este marco de trabajo pues la organización que debemos de tener cómo es que tenemos esa justificación del negocio la incorporación de la calidad cómo es que vamos a responder al cambio y también considerar los riesgos que vamos a tener en todo sentido esa parte de los riesgos no la debemos de olvidar y bueno en su conjunto todo esto es el marco de trabajo de scrum en el caso cuando estoy aplicando scrum también hacemos un híbrido porque tenemos el modelo de calidad de smmi y entonces hacemos ahí nuestro híbrido vamos haciendo la combinación para poder generar ese software ese desarrollo de software en la fábrica con la calidad que se merece y en el tiempo que lo está esperando nuestro cliente dándole siempre ese valor y yo sí tenía he tenido muy buenas experiencias donde los equipos de trabajo realmente se hacen de alto rendimiento aprenden muchísimo y hacen la diferencia entre sus pares y bueno pues eso es todo en parte quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta suscríbete